Chiste, 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 cuéntalo ya Digo, sí, pero con una vergüenza Estuvo bueno Estuvo bueno Muchas gracias Tenemos tus datos, déjanos unas tarjetillas ahí Porque aquí está Alberto Benita El Iron Man de la comedia Venga de ahí Era un tartamudo y llega a comprar Un elote, sí, y le dice Me da un Elote, por favor Y le dice el elote, sí, cómo no Con chile, sin chile, sí, 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 sí Sí, 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 sin chile Dijo, ay, no la fregues, dije, ya la puse Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Ahorita van a aparecer los teléfonos en pantalla de los grandes comediantes que tenemos el día de hoy Y a continuación aquí está Nuestro buen amigo El Diente de la Comedia Y él es Omar Treviño Alonso Utildense Oye Compares Límpense la cara antes de salir Venga El carnalillo de cositas, aquí está Compares ¿Cómo estás? Aquí está, listo y montado y armado, eh Límpense la cara bien para salir Venga, ya Me recordó un olor bien raro Este El niño de Niño de 18 años, ¿no? 18 años Va llegando a su casa Con una borrachera La borrachera que le llaman del hombre araña, ¿no? ¿Cuál es la borrachera del hombre araña? Llegó Llegó por la pared, ¿no? Oye, donde llega quiere Quiere meter la llave de la chapa Se le movía la chapa No le atinaba, ¿no? Ya después supo que la chapa era un cucaracho Que andaba ahí caminando ahí, ¿no? Donde, antes de abrir la puerta, ¿no? Abre la puerta por dentro de su papá Y como que el papá ya sabía qué onda, ¿no? Se escuchó Te van aquí, ¿no? Y donde viene el papá ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? No me regañes, oriéntame Oriéntame ¿De dónde vienes? Todo guacareado, todo ¿De dónde vienes? ¿Quieres que te lo diga de hijo a padre? ¿O quieres que te lo diga de amigo a amigo? Y el papá dice Es muy buen momento para fortalecer la relación Dice, no, dímelo de amigo a amigo ¡Que te valga, güey! Le eché ganas, güey Le eché ganas Oye, compadre, quiero invitarlos Ese chiste no lo voy a contar en la voz, ¿eh? No, sí, no, porque ahí se dice Ay, pompo tan tonto ¡Aquí está Flaquini! Oigan, pues resulta que llega un gangoso A un restaurante Y pide a ¿En qué le podemos servir señor? Y se va al baño Entonces empieza a ensayar lo que iba a pedir en el baño En el espejo Total ya llega a la mesa y le dice Un camé Pues total le traen el café Y entonces estaba muy contento el gangoso Y al día siguiente en su casa Se pone a ensayar Me da un winky Me da un winky Me da un winky Me da un winky Hasta que le sale Total llega al restaurante le dice Me da un winky Le dice con agua mineral o con refresco Un camé Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Este bato está haciendo puras travesuras por todos lados Por San Nicolás y por Gonzalo Y ahora sí Prepárense porque a qué tal, ¿eh? Y ahora sí Prepárense porque se engalana esta pantalla de la casa de gente regia Con mi presencia Límpiase la cara yo solo Aquí está, no Aquí está La más chistosona del grupo Y ella es Brianna Chávez Treviño de la Garza ¡Le cuente el chiste! 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 En un manicomio Y se mete uno a la alberca Y se quería suicidar y empieza ahí a ahogarse, ¿no? Entonces otro de los loquitos va y lo saca Y ya le empieza a dar masajitos ahí para que se reviva No, no le dio respiración No, 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 solo masajitos Entonces le manda a hablar el director y le dice Oiga, estamos muy contentos porque usted es un héroe Ha salvado a uno de los internos De verdad, muchas gracias, pero le tenemos una mala noticia ¿Cuál? ¿Cuál? Le dice el loquito Dice, pues, es que como él quería suicidarse Ahora lo encontramos colgado ¡No! Dijo, es que lo puse a secarse porque estaba muy mojado ¡Estuvo bueno! ¡Estuvo bueno! ¡Ya! ¡Estuvo bueno! ¿Estuvo bueno? ¡Sí, estuvo bueno! ¡Muy bueno! Y aquí está la mujer maravilla ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero límense la cara, amiga, porque ya va a salir a hacer ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Ven conmigo! ¡Ah, sí! ¡Quiero que te rías, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ríete de mí! ¡Está bien padre, eh! Porque... De hecho usted va a Mágicas Princesas y le da la compra y le regalan un chiste ¡Ok! ¡Y ahora sí! ¡Gail Rael de la Leyenda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Compadre! ¿En qué aprietos nos pones, compadre? ¡No! ¡En que nos vamos de locos, compadre! ¡Límpiéndese la cara antes de salir! ¡Venga! ¿Qué? ¿No vas a venir para que te rías también acá? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Pónenos! ¡Es el apoyo! ¿Por qué vienen y invitas y luego te vas? ¿De qué se trata? ¡No! ¡Aquí está el compadre! Un niño le pregunta a su papá ¡Papá, papá! ¿Tú crees que nos haya afectado vivir a la orilla de la carretera? El papá le ha contestado ¡No! ¡No! ¡Estuvo bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Somos músicos! ¡Somos músicos! El sábado va a estar mejor, ¿verdad, compadre? El sábado sí va a ser en serio, ahora sí Es lo que sabemos hacer, que es tocar y cantar ¡Es todo, compadre! Se supone ¡Mañana! ¡Y ahora sí, señoras y señores! Prepárense, compadrito, que le vaya bien Muchas gracias Sí, gracias, aquí me espero contigo No tenemos sus datos Porque aquí está Ya me invitaste, ya te fregaste Mi compadre, ¿qué digo mi compadre? Mi hermano ¿Qué digo mi hermano? Mi pareja ¿Qué digo mi pareja? No le digo ¡Acábale ya! Aquí está Directamente de la guerra de chistes ¡Casasola! ¡Qué contento se puso mi compadre! Es que el borrego me dijo que él quería antes Ah, es el borrego Borrego Él quería antes Ok Yo voy antes Sí, venga de ahí Pero limpia los dedos, porque vamos a salir Ahí está ¿Dónde te lo pusiste? ¡Qué desgraciado! Estaba Jacinto dormido Bien dormido Y de repente abre los ojos Y una mano Una mano Solo una mano Y empieza la mano así Se le acerca Se le acerca Se que hubo, le Jacinto Y Jacinto ¿Qué hubo, mano? Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Enorme 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 Cómo no Y aquí está Fabiola Ay, es que tenía que anunciar así Viene de ahí Es que me quedé Fabiola Viene de ahí Llega Pepito a la escuela Y le dice la maestra Pepito, ¿por qué llegaste tarde? Y le dice Ay, maestra, me asaltaron Y le dice ¿Qué te robaron Pepito? Y le dice Me quedó la tarea, maestra Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo buenísimo Estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena